Música Desde la diócesis de Armenia y el Centro de Comunicaciones, bienvenidos a su programa Vivo Mi Fe, Iglesia, conociendo la fe. En el itinerario de esta semana les proponemos un misterio de fe. Música Estamos a punto de iniciar el Gran Triduo Pascual, la celebración más importante para todos los cristianos, para el pueblo católico, la celebración de la Semana Santa. Para muchos se ha convertido un tiempo de vacaciones, un tiempo de descanso, un tiempo de apaciguar las tareas del día a día. Para otros sigue constituyendo la semana propia para entrar en la reflexión, para acercarnos más a la vivencia de la fe y para descubrir la presencia de Dios en nuestra vida. Pero, ¿qué significa para el pueblo cristiano celebrar el Triduo Pascual? Tres cosas fundamentales. Lo primero, pues es el misterio de la fe, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Segundo, descubrir que creemos en un Dios de vivos y no de muertos. Por eso, como dice el apóstol Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Y tercero, una clara llamada a ser testigos de la resurrección. Eso es lo que nosotros celebramos en la Semana Santa, ser partícipes del misterio y anunciarlo también con nuestra propia vida. Pidámosle al Señor que también nosotros podamos entrar en la dinámica del tiempo. No solo del tiempo cronológico, es decir, unos días para participar de celebraciones, sino en la dinámica de entrar en el tiempo de Dios, vivir una experiencia personal y comunitaria de la manifestación de Dios en nuestra historia. Para nosotros, entonces, el Triduo Pascual reviste sin duda la mayor experiencia del amor de Dios a la humanidad. Dios mismo que se entrega para salvarnos. Que no solo sea un tiempo de descanso, sino un tiempo de entrar en intimidad con Jesús. Les invito a que juntos hagamos una oración. Amado Señor, cuando se acerca la vivencia de estos días santos, te pedimos que nos regales un corazón dócil para ser testigos de tu entrada triunfante en nuestra vida. Que podamos ser testigos del inmenso amor que tú nos tienes. Que podamos ponernos al servicio de los demás. Que seamos capaces de lavarles los pies a nuestros hermanos. De entrar en comunión con nuestros hermanos. Te pedimos Señor que nos ayudes a tomar nuestra cruz en este camino hacia la redención. Abrazándola como tú la abrazaste. Entregándonos también sin reservas ante las necesidades de los que sufren. Y muy especialmente te pedimos Señor que nos regales la gracia de resucitar contigo. De morir a todo aquello que nos destruye. Y de dar paso a la luz de la humildad, del servicio y del amor. Como una auténtica y verdadera iglesia que camina en tu presencia. Te lo pedimos a ti Señor que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como tarea de la semana les queremos proponer. Entra en esa dinámica de fe. Abandónate en las manos de Dios. Reconcíliate con el Señor, contigo mismo y con el hermano. Participa en alguna de las celebraciones con una profunda devoción. Y con una conciencia de entrar en intimidad con Jesús. Y date la oportunidad de resucitar glorioso como Cristo ha resucitado. Pon en práctica entonces el silencio, la oración y la alegría. Del que resucitará para darnos la salvación. Hasta la próxima. ¡Gracias!